no 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 ok chile o sea que esto tiene chile y también pega y además pica se pega y pica cuando yo cierto y voy al baño no pude hacer pipí estaba completamente pegada la sensación de ardor picazón y desespero tuve que irme al médico corriendo ok tuve infecciones ok tuve una inflamación horrible y él sencillamente lo único que dice es que es por amor ok estoy enamorado de ti yo no estoy enamorada de ti eventualmente te va a aplicar un algo para quitarte el pegamento o esto es un pegamento que solo se disuelve me hicieron varios tratamientos para poder porque en primer momento no lo podían disolver quitarlo perfecto de una manera sencilla héctor tú me estás diciendo que de verdad tú te molestaste de buscar esto comprarlo y pegarle la vagina a tu esposa con la intención después que le diste permiso de tener relaciones íntimas con otras personas no te da vergüenza de hacer el papel de un viejo ridículo no yo estoy enamorado que tiene pero escucha el amor no nos puede hacer lucir como idiota y como ridículos y tú estás actuando con una persona ridícula pero yo impedí el acto lo impediste esta vez pero no lo vas a impedir mañana el problema que tienes que tienes una mujer más joven que tú que exige más sexo del que tú puedes dar esto es un problema de matemáticas ella quiere tanto por tanto y tú no le das tanto resta suma y cuando viene a ver la cuenta no está dando en qué momento tú pierdes la cabeza para hacer tal tontería como esta porque tú había accedido a que ella tuviera su sí doctora no es una tontería pero eso es violencia doméstica pero eso no violencia doméstica si es violencia doméstica perdóname eso es violencia doméstica